Hola, Juanito. Bien. No te acerques a las muchachas. Buenos días a los que estás aquí. Mejor mantén tu distancia. Yo trabajo con mi físico. Con mi cuerpo. Eres terapeuta, ¿no? Sí, pero... Terapeuta sexual. Usted tiene que responder a la justicia. Más de 40.000 asesinatos de mujeres han quedado impunes. Por tus asuntos estamos perdiendo clientes importantísimos del bufete. Hay cosas más trascendentes que te importaban. Queremos un bebé, ¿no? ¿Es nena? Sí, o sea... Buena onda, vive donde vivió mi papá. Y tengo una mirada bien triste como la tuya. Estoy de forma en serio. Por ahí va. Pero te la vas a coger tú. No, 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 mami, no. Te toca. Si no dices la verdad, te vas a tener que tomar eso de Hidalgo, ¿ok? Vas. No que no es la verdad. ¿Perdón? ¿Perdón? Nunca le he puesto los cuernos a Hidalgo. Nunca. Corría Rodrigo del Atelier. ¿Se enamoró? ¿De quién? De mí. Tú no mejor aceptas lo que sientes. Eso en mi vida y en mi negocio es irrelevante. Mamá, fíjate en ellas. No te das cuenta de que todas ellas están aquí escondiendo, ¿sí? Somos Aparicio. Y lo que sea que pase, tenemos los ovarios bien puestos para resolverlo.